Eco de la Serranía, ya por los años 90, cantaba la Navidad arcense con temas como este en Belén. Nos ha servido de fondo para hablar con el delegado municipal de fiesta, Raúl Lozano, que lo tenemos aquí con nosotros. Raúl, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Muchas gracias por estar aquí, hacernos un huequecito en la agenda de este día 21 de diciembre. Decía que ya mismo la lotería, esto ya es una tradición, ¿no, Raúl, de que los niños, por las radios, por las televisiones, todas puestas y cantando premios? Pues sí, pues sí, ya es una tradición más, es un día más y nada, esperemos que tengamos la suerte de que por lo menos algo caiga en arco y sobre todo una vez que caiga, pues que sea a familias que realmente lo necesitan. Familias necesitadas, organismos que también necesitan, equipos deportivos que también necesitan, dinerillos, me tira muy bien la lotería. Pues sí, tristemente, tristemente el dinero hace falta y es un factor muy importante para todo y ya sea en el ámbito deportivo, en el ámbito festivo o en el ámbito tan simplemente pues de subsistir en el día a día. Sí. Raúl, como cada año, organizando con mucho enmero lo que es la Navidad, ya llevamos algunos actos ya disfrutados de la Navidad de Arcos, quizás más fuerte, el Belén Viviente, que se celebró pues recientemente. ¿Contento cómo ha ido este año el Belén Viviente? Sí, la verdad que este año pues muy, muy contento y después pues de conocer de manos de los cuerpos de seguridad de que las cifras de visitantes pues prácticamente han doblado a las del año anterior y nada, muy contento por el resultado y como siempre pues palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que desde su ámbito, desde su profesión o desde su aportación pues han tenido algo que ver, por muy mínimo que haya sido. Pero todos aquellos que han tenido algo que ver con el Belén Viviente pues agradecérselo a ellos porque evidentemente sin ellos pues no hubiera sido posible un año más salir adelante en el Belén Viviente y sobre todo pues con los resultados que han dado este año. Bueno, siempre se habla de una relación, se habla de participación del público que cada año es más difícil porque son muchos los Belénes que hay en la provincia aquí alrededor, ¿eh? Pues sí, aún más este año que han coincidido en día y en hora como ha sido el caso de Ubrique y el de Medina Sidonia creo, el de Medina Sidonia no sé, estoy en duda, pero el de Ubrique sí ha coincidido en el mismo día y mismo horario, el de Espera coincidió en el mismo día pero lo hicieron en horario de por la mañana, pero bueno, yo tengo la certeza de que todos han tenido grandes visitas en número y la tranquilidad que tenemos en Arco de la Frontera ya no sólo en la experiencia de tantísimos años celebrándolo, sino de que el conjunto monumental pues en eso nadie nos puede igualar y es verdad que van creciendo los Belénes Viviente pero como siempre digo el entorno que podemos ofrecerle en Arco y ya la experiencia en cuanto a organización pues es verdad que en cuanto a eso pues nadie nos puede igualar y contar con un casco antiguo y con la aportación y la voluntad de los vecinos y vecinas de Arco es muy difícil que nos puedan igualar. Sí, cuarto Belén Viviente de su legislatura, su cuarto, ¿ha sido el mejor de los cuatro? Bueno, yo no sé si ha sido el mejor en cuanto a cifras porque es verdad que las cifras son muchas las que habría que mirar, en cuanto a participación pues los cuerpos de seguridad nos dicen que sí, con crece, que ha ido creciendo, también es verdad y hay que ser justo que cada año pues hay una meteorología, hay un frío, hay una temperatura, pero sí que es verdad que este año pues se ha dado todo para que el Belén Viviente de Arco haya doblado en participación, la organización pues va mejorando año tras año, decir que los cambios pues lo hicimos el primer año en cuanto a adelantar una hora el comienzo del Belén Viviente que tenemos programado si somos los responsables, en este caso mi persona del siguiente Belén Viviente, de la siguiente organización de hacer algunos cambios en cuanto al horario, pero bueno, muy contento, yo no miro para atrás, vamos mirando siempre hacia adelante, siempre miro en lo que es los fallos, ya lo sabes, ya me vas conociendo, los voy apuntando y son las cositas que hay que ir corrigiendo año tras año para que sea pues más cómodo para todas las personas que nos visitan, pueda ser pues mejor todavía para todos los negocios de Arco, porque al final el impacto económico es muy importante y es verdad que algunos este año nos decían que había superado a cualquier jueves santo, a cualquier día fuerte de Arco y es verdad que estaban muy muy contentos con los resultados del Belén Viviente. El casco antiguo se pone de visitante, de personas también de Arco que se acercan, que ya como ha dicho esto del jueves santo, hay muchos días que parece que es el jueves santo en el ambientazo que hay en el casco antiguo. Pues sí, cuando dice uno jueves santo, porque es verdad que es uno de los días más grandes en Arco de la Frontera y lo que nos dicen en referencia es que ya cualquier fin de semana pues nos trasladan de que al final un bar pues puede ofrecer o atender hasta que ellos pueden en cuanto a mesa, en cuanto a amplitud del recinto, llega un momento en el que no cabe más nadie y al final pues esto se traduce en que en todos los negocios de Arco pues se nota la mejoría porque ya no solo el casco antiguo, Arco estaba completamente repleto todos los negocios y yo creo que eso es la mayor noticia o mejor noticia que podemos recibir ya sea por un rebose de que algunos negocios pues no pueden por las características que decíamos que al final pues la gente tiene que comer y es verdad que la gente pues el aparcamiento está retirado del casco antiguo y muchos vecinos y muchos turistas pues deciden comer en una zona más aleada del casco antiguo que también pues le ofrecen una calidad tremenda en cuanto a servicios en los bares y yo creo que es bueno que todos los bares vayan creciendo en ese aspecto y al final pues todos los bares pues al final salen ganando y ven también como sus negocios pues repercute que el Belén Viviente de Arco se convierte en un día grandísimo no solo a los negocios del casco antiguo que es lo que se pretende Mañana posiblemente también sea un día grande aquí en el casco antiguo porque hay actos en la Plaza del Cabildo a partir de las 5 de la tarde y hasta entrada de la noche puede haber mucho ambiente Pues sí, es lo que se trabaja desde la delegación de fiestas y es lo que siempre hemos intentado conseguir con estos talleres ya no solo ofrecer una alternativa al ocio navideño a las distintas actividades navideñas es verdad que ya veníamos acostumbrando a varios talleres con estos años que han ido pasando y desde el año pasado pues metimos la novedad del videomapping que ya por lo menos este año no pregunta tanta gente oye y eso del videomapping que es lo que es, que es lo que vais a hacer que es lo que no tenéis preparado este año ya por lo menos este año con referencia al año pasado y la verdad que con gran éxito de participación y sobre todo pues de respuesta por parte del público y de satisfacción pues la verdad que este año pues otra vez hemos hecho el esfuerzo económico de realizar una proyección que al fin y al cabo es una proyección audiovisual sobre la fachada del ayuntamiento evidentemente este año es distinta todavía no he podido ver el resultado así que yo creo que voy a esperar ya mañana y también pues llevarme esa grata sorpresa la nevada que viene siendo ya pues una tradición en nuestro pueblo de que en estas fechas pues bajen tanto la temperatura de que se consiga, de que haya una nevada en nuestras calles en este caso pues en la plaza del Cabildo es verdad que muchas veces me dicen oye es que todos los queréis hacer para cuando en mi barriada es muy difícil acertar siempre y al final pues hay que tomar una decisión es verdad que el ayuntamiento por desgracia y como siempre digo no nos vamos a volver locos en cuanto al gasto aunque se acerquen las elecciones nuestra responsabilidad sigue siendo la misma y el gasto tiene que ser a través del sentido común y yo creo que así lo venimos haciendo y yo creo que al final pues lo tenemos que llevar al centro es verdad que hay vecinos que se sienten más beneficiados por la cercanía también se sienten más perjudicados por el tema de que le quitamos el aparcamiento durante otros días pero bueno como yo siempre pongo el mismo ejemplo Antonio y perdona que hable tanto eh yo siempre pongo el mismo ejemplo yo no conozco de Málaga una foto de Navidad que no sea la calle Larios y es el ejemplo que pongo al final nosotros tenemos que vender el centro distintamente de que intentemos alumbrar el máximo de calles posible de que intentemos llevar actividades que las vamos a llevar a otras zonas de arco de la frontera pero tenemos que apostar y tenemos que llevar dentro de lo que caben las más grandes las más centrales al centro de arco porque yo creo que al final es lo justo y al final es lo que tenemos que vender que es nuestro conjunto monumental y nuestro centro será mañana 5 de la tarde talleres creativos juegos gigantes gran nevada el espectáculo videomapping cuentos navideños es decir que que desde las 5 de la tarde y hasta las 10 o las 11 de la noche va a haber un gran ambiente si es lo que se pretende de que un espectáculo para todas las edades para todos los públicos entrada gratuita y centralizado en la plaza del Cabildo desde las 5 de la tarde la idea es que las familias pues salgan a almorzar que den una vuelta a tapear por todos lados y que después del mediodía pues se vayan acercando a la plaza del Cabildo empezaremos con los talleres después con los juegos gigantes para los más pequeños y a partir de las 7 y media también ya que esperemos que ya no contemos con luz natural pues empezaremos a proyectar el videomapping a partir de las 7 y media y también pues tendremos 4 nevadas 4 nevadas durante toda la tarde noche y calculamos que hacia las 9 y media pues ya habrá terminado todo porque entendemos que desde las 5 de la tarde hasta las 9 y media pues son prácticamente por 4 horas y media las que tenemos para disfrutar de todas las actividades distintas proyecciones para los que nos puedan acercarse a alguna en especial que ya el año pasado pues muchas personas pues lo agradecieron de que a una hora concreta no podían pero agradecían de que durante horas pues distintas horas se hicieran las distintas proyecciones siempre la misma se repite pero te puedo decir que eran muchísimos los vecinos y vecinas que se quedaban para verlo una vez más porque la verdad que se disfrutó muchísimo así que nada esperemos que sea un gran día en Arco esperemos que sea así quedan invitados todos mañana a partir de las 5 de la tarde en la Plaza del Cabildo y la semana que viene Raúl día 26 y día 28 también vamos a tener actos navideños pues sí como decía pues intentan llevar a distintos barrios el día 26 a partir de las 5 de la tarde pues en el Santiscal en el Centro Comercial pues vamos a tener talleres de actividades para los más pequeños allí en la misma en el mismo aparcamiento del Centro Comercial y a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde también pues de carácter con entrada gratuita con talleres formativos talleres de actividades navideñas para los más pequeños y el día 28 pues coincidiendo con el acto del cartero real en la Plaza de la Caridad pues lo vamos a meter también allí los talleres para darle más contenido y para que sea aún más atractivo y sea también un día grande en Arco de la Frontera concretamente en la Plaza de la Caridad en el Barrio Bajo y también pues nada invitar a todos los vecinos y vecinas para que se acerquen que también tendremos actuaciones tendremos buñuelos chocolates y todo esto pues también por gentileza de los Reyes Magos de Arco de la Frontera y también pues todo será a beneficio de ellos para tener una grandísima cabalgata claro que sí 26 y 28 y el día 30 hay un tema navideño deportivo usted también lleva a la Delegación de Deportes la San Silvestre esa carrera para despedir el año que se va con prendas decorativas navideñas que ahí hay un listoncillo que quiere llegar a los 300 participantes Sí, bueno yo creo que lo pueden conseguir y tranquilamente puesto que este año por como han coincidido las fiestas pues este año lo han adelantado un día va a ser en domingo el horario también lo han cambiado va a ser a las 4 de a las 4 de la tarde creo que es la salida y yo creo hombre que desde el Club Atlético Ciudad de Arco pues están haciendo todo lo posible también es con carácter con carácter solidario y yo creo que es un plus más para que colaboremos con esta carrera que hay que decirlo que no es competitiva que es una carrera participativa y para colaborar y nada y invitar a todos los vecinos a que vayan disfrazados ya vayan a correr o no para animar a los que van a competir en la prueba y yo creo que van que van a llegar a esos 300 inscritos vamos estoy súper convencido porque desde el Club Atlético Ciudad de Arco todo lo que se están proponiendo lo están consiguiendo ya sea a través de la carrera de la mujer o en este caso a través de la de la San Silvestre yo creo que lo van a conseguir y vamos a disfrutar de un gran ambiente deportivo solidario en Arco día 30 domingo día 30 ya nos vamos a pasar a la cabalgada pero ahí nos quedan unos días Raúl nos queda que por ejemplo el día 31 a ver cuando en Arco hacemos en la Plaza del Cabildo con las campanas las uvas una fiesta ¿no? pues la verdad que sí y son muchísimos cada año más los vecinos que que nos nos lo están trasladando es verdad que este año ha sido imposible primero porque económicamente eso requeriría hacer algo totalmente pues a lo grande porque estamos hablando de congregar pues y de invitar y de llamar a todo el pueblo a la Plaza del Cabildo y es verdad que hay que hacerlo con muchísimo tiempo y es una de las cosas que tengo pendiente y que la delegación de fiesta tiene pendiente de el celebrar unas campanadas en la Plaza del Cabildo yo creo que le falta y yo creo que eso va haciendo que que tiene que ser ya sí o sí para el próximo año en la Plaza del Cabildo es verdad que hay algunas cosas que habrá que darle una vuelta de tuerca porque como siempre digo hay que convivir estamos hablando de que prácticamente una fiesta nocturna que serían las 12 de la noche habría que estudiar bien el contenido habría que estudiar muy bien el formato si se adelantaría la fiesta antes para que el culmen final fueran las campanadas y ya después pues que cada uno pues fuera a su casa porque hay que recordar que son muchísimos los vecinos que viven todavía en el casco antiguo y la verdad alargar una fiesta un 31 de diciembre mucho más allá de las 12 de la noche para mí sería casi molestar a los vecinos entonces es verdad que tengo ahí varios formatos hay que reconocer que no he sido capaz o que no me ha dado tiempo de llevarlo a cabo en estos dos últimos años que es cuando empezó a moverse esta idea de de llevarlo pero bueno están ahí apuntadas y como ya sabes yo nunca descarto nada y tengo que reconocer que la idea no es que me guste es que me encanta él puede hacer las campanadas pero habría que darle un par de vueltas de tuerca para que fuera más convivir y y que todas las partes estuvieran contentas entramos en esa última semana ya de fiesta navideña que la de reyes ya el día 5 la cabalgata ya las carrozas se están haciendo ¿no? este año son bonitas las carrozas ¿cómo son? tengo que reconocerte que no la he visitado lo tengo apuntado para visitarla hoy para ver cómo están acabando sé cuáles son las ideas que evidentemente no puedo no puedo adelantarla por sorpresa como siempre se hace para que sea una sorpresa para todo el mundo para el día 5 pero que están como siempre un grandísimo trabajo y al final siempre siempre consiguen que sea mejor de lo que uno se imagina cuando le enseñan el formato del dibujo de lo que quieren hacer cuando ya uno lo ve terminado es verdad que hay que quitarse el sombrero con estos artistas que tenemos en el ayuntamiento porque logran darle un realismo brutal Melchor, Gaspar y Baltasar nuestras tres representantes que han trabajado mucho hay que decirlo ¿no Raúl? para recabar todos los fondos son pocos para la cabalgata pues sí están trabajando siguen trabajando muchísimo muchísimo lo que lo que están haciendo recordar también que el día 29 en el Antonio Barbadillo tenemos un torneo también de las escuelas deportivas organizado por por las tres reyes magas de Arco de la Frontera con carácter pues colaborativo para la cabalgata tendremos el partido femenino que tuvimos que aplazar durante dos veces por cuestiones meteorológicas que estamos viendo que el tiempo por fin va a acompañar y el día 29 pues en el Antonio Barbadillo desde las 10 de la mañana pues van a tener lugar estos partidos de la escuela tendrá lugar el partido de de femenino que tenemos pendiente y todo pues con carácter solidario para la cabalgata de Arco y yo desde aquí aprovechar los micrófonos para Ludi para agradecerle a Ita Isabel Hierro y a Nieves Muñoz el grandísimo trabajo que están haciendo porque lo están haciendo están todo el día en la calle están todo el día organizando todo el día con los eventos y desde aquí pues agradecerle los micrófonos de Radio Arco para una vez más agradecerle pues el grandísimo trabajo ya no solo a ellas tres sino a todas a todos los equipos que cada una llevan detrás y están participando y colaborando y decir que el pueblo de Arco una vez más se ha volcado con ellas a través de las asociaciones de mujeres de las hermandades de los coros porque han estado siempre participando ya sea el día del mosto el día de la coronación los grupos de Arco de Flamenco que han colaborado en cada acto cantando que siguen haciéndolo y son muchísimas muchísimas personas las que han estado ayudándolas a ellas para que podamos tener una grandísima cabalgata ya que ha hecho mención a esa coronación este año ha habido cambio en el acto de coronación nos ha hecho la cena almuerzo si nos ha hecho en el teatro Olivares Véa ¿lo ha hecho usted bien? pues particularmente desde que me lo dijeron a mí me encantó la idea me encantó la idea porque lo hacen como más es un acto se le da más seriedad no es que antes no lo fuera pero es verdad que el entorno invita a que sea más serio y yo para ser el primero es verdad que como todo cuando se hace la primera vez pues desde te vas dando cuenta de si pues esto la haría de tal manera podríamos corregir estas cositas podríamos añadirle pero a mí a mí personalmente me ha gustado muchísimo más yo durante estos tres cuatro años que me ha tocado digamos organizar un poco la cabalgata yo siempre he intentado una cosa que es darle la máxima libertad posible a los que le a las personas que le han tocado encarnar a los reyes magos para que ellos sean tengan esa libertad esa flexibilidad a la hora de de organizarse y cuando me lo propusieron a mí me encantó me encantó y una vez que terminó el acto se lo dije yo creo que ha sido un acierto y estoy casi convencido de que el año siguiente sea quien sea los reyes magos lo van a repetir independientemente de que organicen un almuerzo o una cena paralela para recaudar fondos pero estoy súper convencido de que este acto en el teatro de la coronación se va a volver a repetir en el teatro porque todos los que estuvimos allí le encantó la idea si la cabalgata va a ver que algunos cambien con respecto a los últimos años mismos recorridos cambios en sí no lo que estamos trabajando es para dotarla de mayor contenido de cara a los más pequeños para que lleve más cositas y más sorpresas y es lo que estamos trabajando para que para que la cabalgata luzca como tiene que lucir y sobre todo para que se convierta en un espectáculo para todas las edades pero yo siempre hago hincapié porque al final los que más ilusión lleva son los más pequeños entonces siempre se trabaja para los más pequeños aunque yo tenga 38 años y viva la cabalgata con toda la ilusión del mundo pero es verdad que donde más se refleja en la cara es la cara de los más pequeños y estamos trabajando para que poquito a poco la cabalgata sea un espectáculo pero de contenido no sea la cabalgata que más caramelos tire del mundo ni la cabalgata que más balones de plástico tire del mundo yo creo que la cabalgata tiene que ir creciendo en ese aspecto por lo menos yo estoy haciendo todo lo posible después pues la política pues te da la oportunidad de tener cuatro años más o no tener más y eso lo decide el pueblo pero yo por lo menos lo he intentado de que y creo firmemente en que la cabalgata tiene que ir creciendo como un espectáculo de contenido para todos los públicos más que a ver qué rey mago o a ver en qué parte del pueblo se tiran más caramelos yo creo que eso es un paso atrás luchar por eso y puedo estar equivocando en mi opinión personal no, yo creo también la tuya Raúl yo creo yo hablo de mi opinión personal más que nunca de que la cabalgata tiene que ir creciendo en cuanto a contenido que se ofrece a todos los públicos y no en una lucha de quien llega a su casa con una bolsa más grande de caramelo es mi opinión yo creo que también eso la organización se tiene que decir vamos si este año se han repartido se han tirado tantos caramelos vamos a ir bajando poquito a poco el listón vamos a ir con más contenido una cosa con otra que vaya conjuntada de hecho en los últimos tres años la reunión la primera reunión que tengo una vez que tenemos asignados las tres personas encargadas de los reyes magos de caracterizarla lo primero y te lo pueden decir ellos lo primero que le he trasladado es decir mi opinión es esta después vosotros sois los que vais a estar durante dos meses tres meses en la calle buscando dinero pidiendo organizando actos eventos el ayuntamiento está aquí y va a colaborar pero yo os propongo de que cada vez vaya bajando esa cantidad de caramelo no que no tiene que vaya bajando esa cantidad de juguete que al fin y al cabo duran dos días en una casa porque no se le presta mayor atención que esa y ir teniendo una cabalgata como mayor contenido y que vaya quedando en el recuerdo de los vecinos y vecinas de decir que chulo está esto esto nunca lo hemos visto en arco me ha encantado la idea esta que han traído este año los reyes magos en colaboración con el ayuntamiento y es lo primero que siempre le he trasladado y ellos lo ven es verdad y reconozco que ellos después siempre tienen el miedo de decir hay que ver que pobres venían este año los reyes magos pero bueno y eso nos toca mentalidad nos toca cambiarla a todos eso te voy a decir Raúl eso se vaya hablando se va diciendo al pueblo el pueblo se va mentalizando de que no hace falta tirar grandes cantidades sino cantidades moderadas pero que tengamos unas buenas carrozas cabalgatas que como dice Raúl se quede en el recuerdo la cabalgata no se ha tirado tantos balones ten en cuenta que al final cada uno va a contar la feria como la ha vivido y tire lo que tire y lo tengo ya comprobado tire lo que tire van a decir no han tirado nada porque esto ya es lo de todos los años entonces prefiero que digan que bonita ha estado la cabalgata o que bonita han estado los personajes esto o que bonita ha estado esta idea que me digan me he llevado una bolsa llena de caramelo o me he llevado media bolsa en definitiva Raúl habéis preparado la navidad de arco lo mejor que habéis podido lo mejor que hemos podido con muchísimo sentido común en el gasto como llevamos prácticamente ya cuatro años y eso no va a cambiar y yo creo que es mejor así porque también hay que lanzar ese mensaje de que yo siempre te digo una cosa Antonio yo cuando me dicen hay este dinero yo parece que el dinero es mío y no me gusta gastar el dinero de la gente o malgastarlo en este caso entonces con mucha prudencia pensando siempre en todos los públicos pensando en cada euro lo que se gasta si gustará si no gustará cómo podríamos estirarlo más para tener más cosas a veces es complicado el decidir si me gasto mucho más en esto que algo más caro o hago muchas cosas pequeñas pero que no van a lucir igual es complicado nosotros hemos intentado hacer las mejores navidades posibles en cuanto a actividades y entretenimiento y al final pues el público que en este caso son los vecinos y vecinas son los que tienen que decidir como ha dicho antes Raúl sea como se haga siempre las personas que criticarán todo lo que ya se haya hecho pero bueno con eso hay que contar claro hay que contar pero yo o sea que yo quiero que haya crítica lo digo desde el corazón pero que sean constructivas porque yo soy el primer interesado en que las cosas mejoren en que sean distintas las aportaciones que se hagan a las fiestas de nuestro pueblo ya no solo en la navidad que yo soy el primero que me digan Raúl yo creo que estás equivocado en esto y yo la nevada en vez de hacerla así lo hubiera hecho de esta manera o en vez de el videomapping no lo hubiera traído y hubiera traído esto para Arco y yo digo pues es verdad lleva razón y muchas cosas que se han ido haciendo o que se han ido modificando al fin y al cabo son de vecinos y vecinas que me han hecho aportación yo no tengo una varita mágica ni tengo todo el ingenio del mundo al final los vecinos y vecinas son los que mandan tengo cuatro años en el equipo de gobierno llegaste con 34 años tiene 38 uno de los concejales más jovencitos no sé quién es el más joven pero uno de los más jovencitos yo creo que soy de los más jovencitos y esto es bueno para el equipo de gobierno pero yo creo que bueno creo no mi compañera Saray es más joven Ana Carrera es más joven creo que Diego tiene Dani Dani también es más joven y creo que Diego tiene mi edad total que te ha quedado en la mitad pero por eso te digo que teniendo 38 años creo que estoy en la mitad o de los más mayores yo creo que esto es bueno yo te decía Raúl tiene una edad joven que te ha pasado cuatro años cuatro años he visto muchas cosas no solamente en Navidad sino en todas las delegaciones en el ayuntamiento no es igual está dentro que está fuera del ayuntamiento te ha hecho más maduro en el plano político sí hombre claro en el plano político evidentemente me ha hecho mucho más maduro yo creo que me ha ayudado más como persona que como político se conoce mucho mejor a las personas se conoce mucho mejor a tratar yo siempre he intentado tratar a todo el mundo igual porque el político no es más que nadie simplemente es un vecino con una responsabilidad que los vecinos y vecinas le han otorgado y yo pues yo creo que he aprendido mucho más como persona que que como político y yo creo que eso es muy importante que la política la hagan personas personas haciendo política no políticos ni personas que vengan a engrandecerse por la política ni con la política yo creo que somos un pueblo grande una ciudad pequeña donde prácticamente nos conocemos todos con nuestros aciertos con nuestros errores con nuestras virtudes nuestros defectos y yo creo que para mí lo más importante es que pienso que la política no me ha cambiado no me ha cambiado en el aspecto personal yo sigo juntándome con las mismas personas sigo acudiendo a los mismos bares que acudía antes y en lo personal creo que me ha ayudado bastante en lo político pues simplemente he aprendido a callarme eso la pregunta va por ahí aprende uno a hallarse y aprende uno a vivir con lo que hay porque en esta época de la crisis económica que no hay tanto dinero para gastar en su caso de fiestas muchas fiestas para gastar dinero quizás llegaste con una mentalidad te encontraste lo que había y no ha podido hacer lo que querías no mira en ese aspecto porque al revés me llevé las manos a la cabeza a ver cómo lo digo vale a ver cómo lo digo me llevé las manos a la cabeza para ver todo lo que se gastaba en ciertas fiestas para después lo que se ofrecía para después lo que se ofrecía yo lo de lo de contención del gasto yo lo he llevado bien a ver lo he llevado bien es verdad que te das cuenta que las cosas valen su dinero y que no es lo mismo tener que organizar una cena familiar que el tener que organizar una feria San Miguel vale pero como yo esto lo traigo ya aprendido de casa que si tienes cuatro duros tienes que mirar por ellos y tienes que divertirte lo máximo con esos cuatro duros me siento viejo hablando de duros no de euros no de euros bueno cambio al euro cambio la nueva si yo tengo 30 euros para salir en el fin de semana tengo que tener 30 euros para todo el fin de semana no me puedo gastar 29 euros el primer día y después no ofrecer nada o no me puedo gastar 80 euros si tengo 30 para hacer lo mismo y después de ver 50 entonces lo del tema del dinero lo he intentado estirar estirar lo máximo posible es muy complicado es muy complicado porque después es verdad que tienes que ofrecer cierta calidad en ciertos aspectos y la gente pues espera de ti y claro y si tú pues gastas más en fiestas o gastas más que digas en feria o en otras fiestas pues a lo mejor en el verano no puedes hacer lo que tú quisieras y eso es verdad que lo he notado lo he notado porque es verdad tienes lo que tienes y tú dices bueno pues la prioridad es mantener lo que tenemos con la máxima calidad posible ¿qué pasa? que no puedes ofrecer cosas nuevas y ahí sí lo he notado en no poder ofrecer cosas nuevas me hubiera encantado organizar tres eventos en el verano para un público joven un público mayor que tenía en mente pero es verdad que al final el presupuesto es el que hay y es el que nos tenemos que agarrar sí Raúl está cerrando toda la fiesta de los cuatro años de este mandato que hay que ir a las elecciones en el mes de mayo te queda un carnaval creo que es una de las fiestas bueno aunque hay otros tipos de fiestas pero creo que te queda el carnaval que también es fuertecillo y hay que prepararlo bastante tú eres una persona de carnaval yo me imagino que es más que una navidad porque Raúl estaba como cualquier ciudadano viviendo la navidad pero no era como el carnaval que lo ha vivido intensamente dentro de tus carnes como decimos aquí va a ser tu último carnaval va a ser el carnaval que tú querías o no ha podido ser no ha podido ser yo tengo que ser muy sincero y en este aspecto es donde más dolido estoy conmigo mismo porque no he dado con la tecla no he dado con la tecla quizás porque se esperaba más de mí hablo de cara a los carnavaleros de Arco lo puedo entender yo eso lo asumo así y yo entiendo que el enfado que y reconozco que a día de hoy tienen y es súper justo y ahí no voy a poner ningún pero ni ninguna coma en el aspecto que es la el tema pendiente que él no haber cobrado todavía la subvención yo reconozco mi parte de culpa o toda porque al fin y al cabo soy el delegado de fiesta creo que tengo la tecla creo que tengo la tecla y ya algún compañero se lo he comentado para que no vuelva a ocurrir eso pero es verdad que no que no el carnaval no es el que yo hubiera soñado ni el que yo hubiera querido y ya te estoy hablando casi como carnavalero no como delegado de fiesta como delegado de fiesta es complicado estoy entendiendo que el carnaval está creciendo hacia hacia otra forma distinta como había venido creciendo como los últimos años en cuanto a los grupos en los escenarios subvención y demás los grupos ya están demandando otro tipo de carnaval y está creciendo yo eso lo estoy entendiendo así de todas maneras que yo me ponga así en plan triste es más a nivel personal yo como delegado de fiesta algunas cosas se han cumplido en cuanto a darle la importancia de adelantar con tiempo todo el tiempo posible a la persona encargada de pregonar el carnaval para el año que viene va a haber algunos cambios más yo siempre me he mostrado dialogante dialogante con los grupos porque mi puerta siempre ha estado abierta para sentarme para que me ofrezcan cambios como decía anteriormente en este caso más directos con ellos y propuestas durante todos los años durante todos estos años y lo puedo decir conociéndolo porque he vivido el carnaval de dentro muchísimo más de las puertas que a mí me abrieron otros políticos del partido que sean porque yo siempre he estado con la puerta abierta me he sentado varias veces cada año con ellos y yo he asumido mis responsabilidades es verdad que la preocupación de ellos de los grupos siempre ha sido siempre la mayor preocupación ha sido la subvención el dinero pero bueno es algo que es de ellos es algo que está hablado y es algo que siempre pues no se ha cumplido que ha habido partidos que han tardado muchísimo más de acuerdo pero es verdad que yo no he cumplido tampoco no he cumplido tampoco dejemos las maneras legales ellos saben todo porque yo lo he ido hablando con ellos a un lado no he cumplido yo creo que tengo la fórmula y se la voy a trasladar a ellos pero como ellos saben hasta que no se pague lo que se les debe no me voy a sentar con ellos y eso también lo he cumplido siempre entonces una vez que se pague me voy a sentar con ellos y les voy a exponer cuál es la manera incluso para que tal como se bajen del escenario puedan cobrar esa actuación yo creo que esa fórmula la tengo ya ya ellos son los que tienen que decidir pero el carnaval tiene que crecer mucho todavía y sobre todo enfocándonos en los más pequeños que es lo que me preocupa que el carnaval que haya carnaval dentro de X años no que haya carnaval este o el que viene sino que haya carnaval dentro de 10 años si hace unas bases hace una cantera ya de carnaval es lo importante bueno Raúl vamos a terminar porque dentro de unos minutos tiene pleno en el ayuntamiento de Arco vamos a terminar pero antes de tener la última pregunta que me gustaría hacer quizá te hayan correspondido son delegaciones dos muy bonitas muy vistosas fiestas hay muchas fiestas en Arco casi siempre estamos de fiesta y deporte que también el deporte es complicado es decir que hay muchas críticas tanto en una cosa como en otra son dos delegaciones que parece que se llevan vamos fácilmente pero muy complicado porque hay que tratar con muchísima gente sí la cuestión aquí ya no es organizarlo sino es el volumen de público el volumen de vecinos y vecinas que afecta directamente porque evidentemente cualquier otra delegación tiene sus complicaciones y también afecta directamente o indirectamente a todo el mundo evidentemente pero es verdad que tú haces una feria San Miguel y es una feria para todo el pueblo y en este caso el deporte sucede igual porque si hablamos de escuelas deportivas estamos hablando de miles de personas porque no te hablo directamente sino de los padres afectados que los padres que tienen asumido en las escuelas deportivas si se organiza una carrera pues afecta a todo el mundo y al final pues cada cada club cada asociación deportiva pues cuando te pones a sumarlo todo es prácticamente todo arco es raro el que no pertenezca o sea aficionado a algún deporte o que no pertenezca a algún club o que no pertenezca a alguna asociación deportiva ¿y siempre es más fácil criticar que felicitar? porque yo me imagino que ha recibido usted más crítica negativa que positiva sí yo creo yo creo que sí también es verdad y te digo que las redes sociales tan de moda y tan actual es verdad que lo que más se ve es las críticas pero bueno se sobrellevan e intento aprender de ellas y sobre todo reconocer en la parte que en este caso pues me he equivocado después los elogios también hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque algunos son reales y otros es verdad que tampoco son tan reales o sea en todas las partes tienen lo positivo y yo siempre me fijo más en las críticas porque yo creo que es donde más se puede aprender es cuando te dicen que algo está mal primero reconocer si es así y después pues intentar mejorarlo y ya está pero bueno como te digo al final es muy difícil es muy difícil todo sobre todo trabajar de cara al público como cualquier negocio pero bueno yo intento al final mi máxima es llegar con la conciencia tranquila a casa y de momento lo estoy consiguiendo bueno pues algún día se haremos una salita así de su paso por la política de estos cuatro años ¿no? cuando tú quieras pues queda pendiente Raúl muchas gracias por estar con nosotros y nada seguir trabajando por la fiesta y el deporte local muchas gracias muchas gracias